Hola niños inteligentes y antes de comenzar de ver esta respuesta les recuerdo que cuando vas hacia abajo sumas 10 y hacia arriba restas 10. O sea que cuando vas hacia abajo agregas una decena y cuando vas hacia arriba quitas una decena. Y aquí en este caso cuando vas hacia adelante o hacia la derecha sumas 1 y cuando vas hacia la izquierda restas 1 al número. Así que tú puedes hacer estas líneas que yo estoy haciendo si aún no te lo sabes muy bien en esta lección o si ya lo haces mental pues no hay problema. Así que lo que vamos a hacer en esta lección es de que vamos a responder estas sumas y esas restas lo mismo que hicimos el día de ayer. Sin embargo ahora es al revés ya te ponen las sumas y restas y tú tienes que acomodarlo en esta tablita en lugar de hacer los cuadritos que hicimos el día de ayer. Ya está aquí la tabla y este es el tablero de 100 como el que tú tienes en tu casa. Así que lo que vamos a hacer es completarlo con solamente los números que están aquí. No me lo vayas a llenar todo porque se trata de hacer mental todo. Acuérdate que ese es el objetivo de todas estas lecciones que estamos viendo. Muy bien entonces vamos a llenar solamente para contestar estas sumas. El primero es 37 más 10 aquí tenemos el 37 así que es esta fácil sabemos que 10 es hacia abajo tenemos 3 decenas y hacia abajo sería más 10 agregamos una decena 4 decenas y el otro queda igual. Se forma el número 47 ese es el número que de respuesta y el que vamos a anotar aquí. El siguiente es el 28 más 10 más 1 y aquí vemos que pues no está el 28 pero aquí nos podemos guiar del 37 sabemos que el 37 si le restamos la decena o si vamos hacia arriba pues quedaría 27 y enseguida el 27 está el 28. Entonces nos podemos guiar de estos números que tenemos aquí para saber en dónde están ubicados el resto de números que nos está pidiendo. Y bueno sumamos 10 más 1 y sabemos que 28 pues tiene 2 decenas y como vamos hacia abajo más 10 entonces son 3 decenas y el 8 se pasa igual. Entonces son 38 más 1 pues enseguida el 38 sigue el 39 y esta es la respuesta. Yo aquí lo que voy a hacer es encerrar así al lado siguiendo los puntitos y es lo mismo que tú puedes hacer para marcar las respuestas en tu libro. Entonces aquí ya anotamos la respuesta vamos al siguiente 54 más 10 más 20 aquí en este caso no lo tenemos pero está el 34 que sabemos que si vamos hacia abajo son 3 4 decenas 44 54 aquí está 5 decenas sumamos 10 y luego más 20 y 10 hacia abajo entonces son 5 6 decenas 64 y abajo de eso son 10 20 voy a escribir en este caso los números hasta llegar a este lugar seguiría 5 6 7 decenas 8 decenas y el otro queda igual el otro número entonces se formó el 84 y esa es la respuesta de la tercera suma lo anotamos y bueno ya que lo tenemos vamos a la siguiente 65 más 10 más 10 hay algunas operaciones que a lo mejor lo puedes hacer mental aquí pudiste haberlo hecho de dos formas yo te voy a mostrar tomando en cuenta el 75 pero pues bueno también puedes tomar en cuenta el 64 que ya está aquí enseguida el 64 pues ya sabes que sigue 65 o pudiste como te muestro aquí tomar en cuenta que pues aquí está el 75 y como son 7 decenas viendo para arriba quitamos decena son 6 decenas 65 bueno bueno aquí apenas voy a cerrar el 85 y luego otros 10 y luego otros 10 bueno 65 son 6 decenas le sumamos 10 y luego otros 10 entonces son 6 7 y aquí serían bueno aquí apenas voy a cerrar el 6 6 7 8 decenas y el 5 se formaría el 85 lo cual es correcto podemos asesorarnos porque aquí anteriormente a ese hicimos el 84 entonces estamos bien sigue el 85 es correcto aquí lo ponemos y el siguiente es 8 más 10 más 1 también tal vez también lo puedes hacer mental pero recuerda que estamos viendo las técnicas para calcular mentalmente aquí este lo importante es usar en este caso la tabla para calcular mentalmente así que vamos a hacerlo de esta manera para practicarlo bueno entonces no tenemos el 8 pero si tenemos el 5 sería 5 6 7 8 aquí iría el número 8 y lo que vamos a hacer es más 10 más 1 entonces más 10 sería hacia abajo sería aquí 18 recuerda que aquí en este caso no tenemos ninguna decena entonces sería la primera decena 18 y enseguida más 1 pues sería el que sigue de 18 19 y esta sería la respuesta de esa suma escribimos la respuesta y bueno para finalizar vamos a empezar este pues hacemos el último que son 44 menos 10 más 20 sí entonces en este caso pues ya tenemos el 44 que ya lo escribimos y hacemos menos 10 sería hacia arriba acá que ya tenemos también menos 10 y más 20 y menos hacia arriba sería el 34 y más 20 hacemos 10 y 20 ese 54 esto es todo muy fácil puesto que ya lo teníamos escrito verdad entonces lo podemos encerrar y ponemos aquí las respuestas y estas serían todas las respuestas de esta lección espero que te lo hayas sacado muy bien y que te vayas